Y cantaba también Begin the Begin, cantaba Night and Day, precisamente Night and Day la vine a recordar en esa nostalgia y la cante ahora en el mes de diciembre en la reinauguración que se hizo del Teatro Municipal de Gaitán. Así como no, ahí la canté con una estupenda orquesta de la dirección del maestro Mario Cuesta y aquello fue para mí una gran reminiscencia porque esa canción me ha fascinado a mí toda la vida, Night and Day en inglés, ¿no? Con cierto conocimiento de lo que estaba diciendo, no como el loro, porque yo hablo un poquito del inglés, me defiendo un poco y entiendo bien la canción y la siento y me gusta mucho. Bueno, pues te cuento que aquello fue un éxito increíble. La cabaña. En la cabaña. Eso me llovieron felicitaciones y me mandaban copas de brandy. Bueno, aquello fue una cosa increíble. ¿Ya eras Mario Careña? No, 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 Jesús Arturo García Peña. Y entonces de pronto se presentó este señor Pedro Rueda y nos ofreció una botella de whisky y me dijo, ¿usted cómo se llama? Fulano de tal. Arturo García, yo simplificaba mi nombre, en tanto Jesús Arturo, yo me... Arturo García. Me dijo, caramba, usted lo acaba de hacer muy bien, porque fue que me hicieron repetir canciones y toda la cosa. Yo tenía una voz muy poderosa cuando aquella, en esa mocedad mía, tenía una voz sumamente fuerte y muy clara, ¿no? Era barítono alto, tirando a tenor. Y me dijo, ¿usted por qué no se viene aquí y me canta todos los días, me hace dos presentaciones? Una a las once de la noche y otra a la una de la mañana. Le dije, pero si es que yo nunca he cantado profesionalmente, yo esto lo hice porque mis amigos... No importa, usted lo está haciendo muy bien. Total es que el hombre me ha convencido, y me acuerdo yo que en aquella época yo me ganaba como que 180 pesos mensuales en la compañía colombiana de seguros. Y este hombre me ofreció 20 pesos diarios más la cena. Lo cual traducido a un mes daba... Me daba un poco de plata, yo quedé ganando más plata que el jefe mío. Bueno, en la colombiana. El jefe de los patinadores. El jefe de la sección del departamento de incendios, donde trabajaba en ese momento. Y aparte de eso, pues, que había la tentación de que esas mujeres eran muy lindas, eran unas mujeres preciosas todas las que trabajaban ahí, las mesoneras. Eran unas mujeres, pero divinas, eran unas estampas todas, eran reinas de belleza. Total, que aquello fue un incentivo más, y yo me quedé trabajando ahí. Pero entonces resulta que, ¿qué pasaba? Que yo me quedaba, después de la una, me quedaba ahí un rato más. Total, que nunca llegaba ya temprano a la oficina, hasta que me pasaron una carta. Me dijeron, bueno, porque ya yo había dejado de ser patinador, y yo iba subiendo ya, yo estaba ya en codificación de estadísticas y todas esas cosas. Total, fue que para no alargarte el cuento, para no alargarles el cuento... Hay que abreviar, porque tenemos ya muy pocos segundos. Sí, me dijeron, bueno, o la cabaña o la colombiana. Total, fue que con una gran nostalgia me dijeron, no más. Y seguí en la cabaña, después de, me aburrí en la cabaña, me fui para Cali, después de Cali volví a Bogotá. Ahí fue cuando ya debuté en una forma más profesional, y mucho más interesante, en La Casbah, donde se hizo el gran cantante nuestro, también barranquillero, Nelson Pineda. Que de ahí de La Casbah, él salió para la Sonora Matancera en La Habana, en Cuba. Bueno, ya nos quedan un par de minutos para definir la historia de Mario Galeña en estos últimos años. Compositor, intérprete, creador de grupos. Bueno, sí, nunca tuve la intención de hacer un grupo con algunos músicos. Lo quise hacer cuando ya tuve el grupo exacto de siete, de los ocho hijos míos, con siete de ellos formé un grupo. Pero desafortunadamente, no sé, no pasó nada con el grupo. Sí, tuvimos algunas intervenciones en diferentes programadoras en televisión. Pero quería grabar con ellos y que ellos grabaran también, pero no se pudo hacer nada. Se aburrieron y se han ido cuatro para los Estados Unidos, precisamente el 10 de diciembre ahora. Se me acaba de casar uno allá en los Estados Unidos. Y hizo tal que prácticamente el grupo de los Gareñas Clan se desintegró. Y viene a enriquecer la nostalgia en estas condiciones. Fíjate tú. ¿Tus hijas consentidas en cuanto a la canción querían...? Bueno, yo en realidad, pues yo... Y además es que cuando voy a una programadora, me contratan, por lo general me dicen que cante Yo me llamo cumbia. Y además es que a la gente le gusta. No es que Mario Careña no tenga más repertorio, sino que es que es una canción que me identifica a mí tanto con la gente. Es que cuando se habla de Yo me llamo cumbia, se habla de Mario Galeña. Y cuando se habla de Mario Galeña, se habla de Yo me llamo cumbia. Eso a escala nacional, pero que se internacionalizó. Porque yo me acuerdo que yo esta canción, cuando la canté en 35 ciudades de la Unión Soviética, en el año 71, que estuve en una gira por allá. La gente que no entendía las palabras, aunque primero el presentador, el animador decía algo del contenido, de la parte literaria de la canción. Aquella gente era palmoteando cuando yo cantaba, y eso fue una cosa increíble. Y después, claro, el famoso triunfo que tuve en Nueva York cuando me gané el festival latinoamericano. Con Te Dejo la Ciudad Sin Mí. Con Te Dejo la Ciudad Sin Mí, la famosa canción Te Dejo la Ciudad Sin Mí. Ahora hace tiempo que no grabo, Juan, quiero volver al disco. Y tengo una cantidad de canciones nuevas que me quiero volver a meter al disco, pero ya no quiero volverlo a hacer en el plan tropical.